¿Cuando era más joven, tenía pelo? ¿O tuve pelo? ¿La fiesta estaba bien? ¿O la fiesta estuvo bien? ¿El otro día trabajaba mucho? ¿O el otro día trabajé mucho? ¿Cuándo utilizamos el pretérito indefinido? ¿Y cuándo utilizamos el pretérito imperfecto? ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy os voy a explicar algo muy importante, que me habéis pedido mucho, y por eso hoy estoy sentado en mi silla, porque vamos a necesitar mucha concentración, porque el vídeo de hoy es importante. Hoy os voy a enseñar cuál es la diferencia entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Bueno, antes de empezar, quiero decir que hoy iba a decir los ganadores, o en este caso ganadoras, del concurso que hicimos hace un mes, sobre los manuales del examen DELE. Y el vídeo lo dejo justo por aquí, lo podéis ver si queréis, y hay dos ganadoras. La primera es María Andrianova, y la segunda, bueno, digo la segunda, porque creo que es Isa, ¿vale? Isa King. Si estáis viendo este vídeo, escribirme por privado, y os enviaré vuestros manuales. Bueno, vale, normalmente yo hago los vídeos de pie, me muevo muy rápido, hablo mucho, etcétera, etcétera. Pero hoy lo quiero hacer un poco más diferente, ¿vale, hispanófilos? Hoy lo que quiero hacer es, quiero estar sentado, un poco más concentrado, porque el vídeo de hoy es importante. El vídeo de hoy causa muchas, muchísimas dudas a los estudiantes de español. Hoy vamos a aprender algunas de las diferencias entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Decir que voy a intentar poner muchos ejemplos, explicaciones, para que podáis aprender al máximo posible estas diferencias. ¡Vamos allá! Bueno, voy a empezar con una descripción más o menos general, de cada uno de los dos verbos, tiempos verbales, ¿vale? El indefinido es un tiempo que se utiliza para expresar el pasado, normalmente de una forma puntual, ¿vale? Y de acciones que están terminadas. Por otro lado, el imperfecto se utiliza para expresar acciones que en el pasado, pero que no suceden de una forma puntual, sino que son acciones un poco más constantes, que suceden muchas veces. Como un hábito en el pasado, una costumbre, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, solía jugar en el patio con mis amigos. Hablaba mucho con mi vecina, cuando era pequeño. Era una mujer mayor, y yo hablaba mucho con ella, porque ella siempre estaba en las escaleras. Y también se utiliza el imperfecto para acciones donde no se expresa, no se expresa ni el principio, ni el final de esta acción. Más o menos, tenemos una idea general, una idea general de los dos, ¿vale? Del indefinido y del imperfecto, ¿ok? Yo voy a continuar, y os voy a enseñar más o menos, las diferencias. Voy a intentar ponerlo aquí en la pantalla, para que podáis ver vosotros mismos las diferencias, y escuchar los ejemplos. Vamos a empezar por la diferencia número 1. Con el indefinido, estamos hablando de acciones pasadas, que suceden de forma puntual, en un momento determinado, en el pasado. Y esto es más fácil de lo que parece, porque, a veces, nos ayudan los marcadores temporales. En este caso, algunos marcadores temporales del indefinido, pueden ser, por ejemplo, ayer, anoche, la semana pasada, el fin de semana pasado, el año pasado, en 2012, también puede ser de repente, estamos diciendo algo y decimos, pero un día, fechas concretas, el 14 de mayo de 1978, se descubrió algo, no sé qué se descubrió, ¿vale? O por ejemplo, en 2010, España ganó el mundial de fútbol. El presidente John F. Kennedy, fue asesinado, indefinido, en el año... Buena pregunta... Creo que fue en 1963, o 73, algo así. Creo que fue en 63, me suena. Cuando utilizamos acciones pasadas, en un momento determinado, utilizamos el indefinido. ¿Cuándo utilizamos el imperfecto? Utilizamos el imperfecto, con acciones pasadas, que se repiten. Y Vicente, ¿cómo sabemos si se repiten? Porque normalmente, también nos dan unos marcadores temporales, de imperfecto, de petalipo imperfecto, que nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, o hablando en pasado, todos los fines de semana, hablando en pasado, ¿vale? Todos los fines de semana, yo iba a visitar a mi abuela. Podemos decir siempre, cuando era pequeño... ¿Qué más? Cada vez que... Cuando usamos cada vez que, nos está expresando que repetimos esa acción. Cada vez que venía un amigo mío a mi casa, jugábamos con los muñecos de Dragon Ball. Estamos expresando acciones continuas. Pues yo, cuando tenía 15 años, estudiaba en el instituto. Cuando yo era un niño, iba todos los veranos, a visitar a mi abuela, el pueblo. ¡Exactamente! La diferencia, en este caso, entre el indefinido y el imperfecto, sería algo más puntual, en un momento determinado, y algo más, un poco repetitivo. Ayudándonos siempre, de estos marcadores que os he dicho. Por ejemplo, cuando era pequeño, como he dicho antes, iba todos los veranos, a visitar a mi abuela. Pero, un verano, no pude ir. ¿Veis la diferencia? Como algo frecuente, lo expreso, con el imperfecto. Sin embargo, ese verano sólo, sería con el indefinido. No pude ir. Os voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, a mí en Navidades, cuando era pequeño, nunca me regalaban nada. ¿Vale? Porque en España tenemos el Día de los Reyes Magos. No es por nada, pero... En España regalamos el día 6 de Enero. Yo cuando era pequeño, a mí en Navidades, no me regalaban... imperfecto, no me regalaban nada. Sin embargo, unas Navidades... Sólo unas, Navidades, me hicieron muchos regalos. No sé por qué, pero es verdad, ¿eh? A mí nunca me regalaban nada, y esas Navidades, no sé si fue en el 99, o en el 2000... Esas Navidades, me regalaron un montón de cosas. Muchísimas cosas. Recuerdo que me regalaron unos Transformers, me regalaron también un juego de PlayStation, que se llama FIFA, FIFA 2000, etc. Me regalaron muchas cosas, esas Navidades. Pero en general, no me regalaban nada. Esa es una de las principales diferencias. Ahora vamos a pasar a la siguiente diferencia. ¿Cuándo utilizamos el indefinido y el imperfecto? La segunda diferencia es, que cuando estamos hablando de acciones pasadas, que presentan la información de una forma sucesiva, en este caso, utilizamos el indefinido. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Ayer me levanté muy pronto, me hice el desayuno, salí de casa, y cogí el metro. En el metro, todo el mundo estaba sentado. La gente estaba muy callada. El metro olía un poco mal. Y yo estaba de pie, y estaba mirando a un niño, que jugaba con la consola. ¿Habéis visto cómo he separado? He utilizado el indefinido para expresar acciones que avanzan, hacen avanzar la historia. Me levanté, preparé el desayuno, salí de casa, cogí el metro. Y después, he utilizado el imperfecto, para describir la situación alrededor. Yo estaba en el metro, veía a un niño jugar a la consola, una mujer leía un libro, un hombre escuchaba música, etcétera, etcétera. Entonces, utilizamos el indefinido, para expresar acciones, que nos hacen avanzar la historia, y el imperfecto, para hablar de las situaciones, o las circunstancias, que rodean a esa acción. Os voy a poner otro ejemplo. Ayer, por ejemplo, ayer yo... ¿Qué dice ayer? Ayer tuve cuatro clases de español. Yo ayer tuve cuatro clases. Cuando tuve la primera clase, no había ruido, yo estaba preparado para empezar la clase, el aire acondicionado estaba encendido, estaba funcionando, sonaba la radio, pero tenía un problema, y es que no funcionaba mi impresora. No funcionaba. Veis cómo, para explicaros las circunstancias de la acción pasada, que rodean a ese momento en el que tuve la clase, o iba a empezar la clase, os estoy haciendo una descripción con el imperfecto. Otra de las diferencias entre el indefinido y el imperfecto, es que el indefinido, se utiliza cuando hay una acción que interrumpe otra acción que está teniendo lugar. Por ejemplo... ¡Uff! Estaba en la ducha, estaba duchándome, cuando de repente, alguien me llamó al teléfono. Esta es la típica frase, ¿vale? Tenemos una acción en proceso, ¿vale? Yo estaba en la ducha, estaba duchándome, me duchaba, como queráis, y alguien me llamó. ¿Vale? Es una acción puntual que sucede en el transcurso de otra acción. Y utilizamos el imperfecto cuando tenemos una acción en curso, que se ve interrumpida por una acción puntual. ¿Vale? En este caso, los dos van juntos. Tenemos la acción en proceso. Yo ayer caminaba por el parque, cuando de repente vi un insecto. O vi una cucaracha, lo que sea, por ejemplo. O ayer estaba en el cine viendo una película, y un joven empezó a poner música con el móvil. Yo estaba viendo la película, y un joven empezó... ¡Qué viejo suena esto! Y un chaval, o un muchacho, empezó a poner música con el móvil. Por lo tanto, la acción empezó a poner música indefinido, y la acción que está en proceso, sería con el pretérito imperfecto. La siguiente diferencia entre el indefinido y el imperfecto, es algo muy general, pero quiero que estéis atentos, porque puede causar confusiones. Y es la de hacer descripciones. Cuando hacemos una descripción en el pasado, normalmente se utiliza el imperfecto. Uno de los ejercicios más comunes, es que, cuando estás aprendiendo español como lengua extranjera, es que describas, hagas una descripción de tu primera mascota. Pues mi primera mascota era un perro, era un perro muy bonito, tenía el pelo blanco, no ladraba mucho, comía mucho, porque era un perro pequeño, pero comía como un perro grande, bebía mucha agua, y jugaba mucho también. Estamos haciendo una descripción en el pasado, y estamos haciendo esta descripción con imperfecto. También podemos hacer una descripción, de otro ejercicio que se hace mucho, es que yo, con mis estudiantes, pues yo, por ejemplo, son personas que han vivido en un lugar, han vivido en otro, entonces, les pido que hagan una descripción de la primera casa en la que vivieron. Entonces, ellos comienzan, pues era una casa muy bonita, estaba en un barrio en el centro de la ciudad, la casa tenía 5 habitaciones, era una casa muy luminosa, en general, me gustaba mucho esta casa. Como estamos haciendo una descripción, estamos utilizando el imperfecto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto interesante aquí? El punto interesante es que estas descripciones, cuando son de objetos físicos y estáticos, que podemos decir que no cambian, no varían, se utilizan imperfecto. Pero, cuando estos... estos objetos... bueno, no podemos decir objetos, cuando estamos describiendo un evento, un concierto, una conferencia, un viaje, podemos utilizar los dos. El imperfecto y el indefinido. Sí, los dos. De ahí viene siempre la pregunta, ¿Qué tal la fiesta? ¿La fiesta estuvo bien? o ¿La fiesta estaba bien? ¿Cuál sería la frase correcta? Pues depende. Depende. Los dos serían correctos. Estamos haciendo una descripción de un evento pasado, entonces podríamos utilizar el indefinido y el imperfecto. Sí que es verdad, que normalmente los españoles utilizamos mucho más el indefinido. ¿Qué tal la fiesta? Oh, estuvo bien. Estuvo genial. La fiesta me encantó. Estamos utilizando el indefinido. O otro evento cambiante. Por ejemplo, un concierto. Un concierto. Por ejemplo, ¿Qué tal? ¿Cómo fue el concierto? El concierto estuvo genial. O también se puede decir, el concierto estaba genial. De las dos formas. No habría ninguna incorrecta. A nivel gramatical, no se puede decir que estas frases sean incorrectas. Sí que sería incorrecto hacer una descripción de un animal, de una persona, de un lugar, de un objeto, en pasado, con el indefinido. Eso sí que sería incorrecto. Por ejemplo, si yo hago la descripción de mi perro, no puedo decir, mi perro tuvo el pelo blanco, fue muy simpático, jugó mucho. No. Utilizamos el imperfecto. Para las descripciones de animales, personas, cosas, etc. Sin embargo, para un evento, en este caso, como estamos hablando de conferencias, viajes, eventos, conciertos, etc. Sí que podemos utilizar el imperfecto, pero también el indefinido. Y esto puede crear confusión. Bueno, mi último consejo es que todos estos ejemplos que os he puesto, espero que os hayan servido, pero si queréis ayudaros un poco, intentar utilizar los marcadores que os he dicho antes. Esos marcadores, por ejemplo, de indefinido ayer, la semana pasada, anoche, antes de ayer, el año pasado, hace 2 años, hace 10 años, etc. Y para el imperfecto, pues cuando era joven, cuando era niño, cuando tenía 20 años, todos los días, hablando en pasado, todos los viernes, todos los lunes, etc. Si os queréis ayudar con esos marcadores, pues bueno, os podéis asegurar de que no os vais a equivocar. Bueno, y antes de terminar, os quiero dejar un ejemplo. El ejemplo va a ser el siguiente. Cuando tenía 20 años, me compré o me compraba una moto. ¿Cuál sería la frase correcta? Cuando tenía 20 años, me compraba una moto, o cuando tenía 20 años, me compré una moto. ¿Sabrías explicar por qué sería el indefinido o el imperfecto? ¿Podrías explicarlo? Déjalo en los comentarios, ¿vale? Y vemos a ver qué tal y qué opinan todos los hispanófilos del canal. Pues espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dame un like súper grande, y no olvides suscribirte al canal, aunque sé que ya seguramente estás suscrito o suscrita. Y si te ha servido este vídeo, por favor, un comentario diciendo muchas gracias. Yo siempre, absolutamente siempre, contesto a los comentarios, siempre. Me encanta contestar. Si vosotros tenéis tiempo para escribir un gracias, yo tengo tiempo para escribiros un de nada, o un muchas gracias a ti también. Bueno, no olvidéis suscribiros. Justo por aquí os voy a dejar la campanita, está abajo, el botón también de suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.